El dólar superó la barrera de los 19 pesos al mismo tiempo que se desencadena una escalada de precios en los productos de consumo básico y de higiene personal importados. El presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Abarrotes, Víctor Hernández, aseguró que el costo del 70% de estos artículos ha aumentado hasta el 35% de noviembre a la fecha. Por ejemplo, te puedo mencionar de un detergente, te puedo mencionar del jabón, del detergente Ariel, un kilo, que hace tres meses costaba o tenía un precio de alrededor de entre 23 pesos, ahorita han alrededor de 31 pesos. Te puedo mencionar de los papeles higiénicos también, papel higiénico con cuatro rollos, tenía un precio de alrededor de los 15 pesos, ahorita está alrededor de los 19 pesos. El presidente Lantab señaló que todavía se pueden diferenciar en precio los productos de las empresas mexicanas de las extranjeras. Puso como ejemplo los suavizantes de telas de la presentación de 800 mililitros, la marca en sueño cuesta 11 pesos, mientras que Downy 16 pesos. Advirtió que esa diferencia no será duradera. Varios productos nacionales han anunciado próximos aumentos del 8 al 15% debido a que sus envases y empaques también se han encarecido por ser importados. El comerciante explicó que hay otros productos extranjeros que no han incrementado su costo, pero se han reducido los gramos que contiene cada una de sus presentaciones. Es lo que están haciendo ahora para no perder clientes o para que los clientes no busquen otra opción de buscar un producto más barato. Te puedo mencionar por ejemplo el Nescafé. Un frasco de Nescafé anteriormente tenía 50 gramos, ahorita ya tiene 42 gramos y cuesta el mismo precio que tenía anteriormente. De 20 pesos. El Nescafé de 200 gramos, el frasco con 200 gramos, ahorita tiene 170 gramos. Entonces la estrategia que usan ellos de mercado, de marketing, es de bajarle el gramaje, pero dejan el mismo precio. Entre los artículos con mayor impacto en su precio están los de consumo básico de un bebé. 40 pañales de la marca Hugis de la cuarta etapa. Actualmente se venden en 165 pesos. 30 pesos más caros que el año pasado. La fórmula de leche Nido Kinder de 800 gramos se puede encontrar en 95 pesos, cuando hace meses costaba 70 pesos. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Georgina García Solís.